El Guilherme Cantera El Guilherme Cantera El Guilherme Cantera El Guilherme Cantera ¡Gracias! 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 Pulis, kilir, koneng, cana ya un Una bodas, simpong, terigu Biwir, pera, pera, menjawir, hayam Pane, congla, copi, cecidu Pane, uang, alus, hili, uang, murau He, black, hidup, ja, ya diruntar Lulah bangka bisa kontak ganti jalur Como jempa hati baju